¡Suscríbete al canal! 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 Ahora en mis manos. No voy a dejar en mis huesos ni un poco de polvo. ¡Vamos! ¡Gratos! ¿A dónde has ido? ¡Va! Para esconderte demuestras tu verdadero carácter, comandre. ¿Por qué razón no oyes, Gratos? No tienes escapatoria. Sé que estás por aquí en alguna parte. ¡Va! ¡Gratos! ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya tienes lo que buscabas! ¡Ahora déjame! ¡Suscríbete! 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 ¡Malditas cadenas! Debería haberme lo esperado de un maldito cobarde como tú. Un animal que incluso mató a los suyos. ¡Mientos! ¡Malditas cadenas! ¡Malditas cadenas!